Tras una transmisión en vivo en el que la comerciante Yasmina Alejandra Sandoval acusó irregularidades en una visita a su negocio por personal del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, alrededor de 250 vecinos de la Colonia Libertad se apersonaron en saldos coco para evitar el decomiso de su mercancía. La comerciante indicó que el personal de SatBC llegó al lugar sin una identificación y con un requerimiento dirigido al nombre comercial del lugar, el cual abundó, no es su razón social. Según comentó Sandoval, el motivo detrás de la visita podría ser una transmisión en vivo realizada en días anteriores, a raíz de un intento de decomiso de un pallet a una de sus clientas. La persona estaba con su pallet y los del SatBC la detuvieron. La señora se comunicó, me dijo Ale, el SatBC me tiene aquí, me pide 20 mil pesos porque me dejen ir. Yo fui y yo no me pude quedar callada y yo les hice un desmadre con un video en vivo que se fue a más de 500 mil transmisiones. A 500 mil personas lo vieron el video, se calentó el terreno y se dejaron venir contra mí porque pues soy la única bodega, soy la única bodega de Tijuana que tiene huevos para defender a sus clientes porque las demás bodegas en su cara se los digo, las demás bodegas les compran los pallets y dejan que el Sat se los chingue. Pero ellos ya recibieron su dinerito para acá y que se chingue el cliente y yo no, yo no podía permitir que esa pobre señora de 65 años le quitaran su mercancía, le quitaran su carro, le quitaran su dinero. La comerciante exigió a la Fiscalía General del Estado el investigar este presunto decomiso pues cuestionó la legalidad de la visita del personal del SatBC. Asimismo, reconoció que en sus mercancías mantenía tres paquetes de vapeadores, por lo que se manifestó lista para enfrentar la multa correspondiente. Sin embargo, le informaron que clausurarían su negocio por la falta de un documento que no le había facilitado a su importadora. Yo estoy legalmente establecida, pero sin ese papel no puedo hacer nada, entonces me van a cerrar, me van a clausurar porque encontraron también tres cajas de vapeadores, que sabemos que el vapeadores, pues en base a la salud es ilegal, no pasa nada, le dije, lleven solo, multenme, no pasa nada, multenme. Pero yo vendía vapeadores, pero los que venden droga... Yo prefiero cerrar mi bodega que darles un peso a ellos. Yo me voy a ir a meter mis documentos, gracias. A ver qué podemos salvar. Si no se puede salvar, pues ustedes ya saben qué. Por su parte, Leti, una vecina de la Colonia Libertad, manifestó que han sido varios los clientes de Saldos Coco que han acusado casos de hostigamiento e indicó que la manifestación solicitaba que el decomiso se derrugiera únicamente a los paquetes de vapeadores en poder de Alejandra. Entonces, desde hace tiempo, los del SAT han estado cazando aquí cerca de la bodega a las personas que vienen por las paletas de Amazon, que es mercancía que ya se pagó, mercancía que ya entró al país, ya en la aduana ya se pagó por camión. Entonces, las personas vienen aquí a comprar su mercancía para revender. Usted sabe cómo está el país ahorita, los sueldos son muy bajos, no alcanzan las rentas, todo está muy caro. Entonces, las personas se apoyan en esas ventas para poder tener más ingresos. Bueno, pues lo que estamos pidiendo aquí todos los vecinos de la Libertad es que, bueno, que se les decomise solo eso, pero querían decomisar todo. En un comunicado emitido por el SAT-BC, se indicó que la visita fue producto de una instrucción por parte del SAT a nivel federal, con facultades en un convenio de colaboración fiscal. Asimismo, indicaron que fue a causa de una resistencia opuesta del personal del establecimiento, que se recurrió a las autoridades de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Hasta el momento se desconoce el destino de la mercancía de Saldos Joco, pues hasta la tarde este miércoles se realizó el cotejo en conjunto con el personal del SAT-BC, una vez que Alejandra Sandoval llamó a la muchedúmera que llegó a su local a evitar disturbios y violencia contra los elementos de seguridad. Para Síntesis Noticias, informó Andrés Barba.